Hola familia, buenas tardes, gracias por apuntaros una vez más a la charlita de GeoDevelopers. Recordaros como siempre que la charla va a quedar grabada, que si alguien se tiene que ir en mitad de la charla no pasa nada, que la tenéis luego para ver en geodevelopers.org con su correspondiente índice y demás. Si alguien quiere entrar al canal en directo para hacer alguna pregunta, por lo que sea, que me lo comente por el chat y paso el enlace. Y sin más, os voy a presentar muy rápidamente a Letizia y a Andrea, que son las chicas que van a dar ahora la charla de GeoQuake, que es su proyecto de fin de máster, que ahora lo van a presentar más tranquilamente, que están haciendo ahora mismo las prácticas de tecnología e innovación, o sea, dentro del departamento o del área de tecnología e innovación en AirDia España. Y nada, yo ya oiré contando cosillas de ella conforme vea qué cositas nos cuentan. Entonces, ¿quién quiere presentarse primero? Pues yo mismo, bueno, si queréis compartir la pantalla o... Si queréis hacer una mini presentación tuya de quién eres, de dónde vienes, aparte de haber hecho el máster de AirDia España, que has... Bueno, pues yo he hecho ingeniería técnica en la fotografía y, bueno, pues, por mi afición, por los mapas y demás, y creo que es un máster muy interesante, pues me dijeron máster para seguir estudiando y seguir formándome. Y, pues, nada, ahora vamos a estar tirando con Raúl, a aprender todo el mundo del desarrollo, que creo que también tiene mucho que decir y, nada, que no hay nada que lo pueda hacer. Bueno, yo soy Andrea, soy ingeniera del medio natural y, bueno, en la carrera vi un poco sobre los gis y me llamó mucho la atención y decidí meterme en el máster. Y me interesa mucho el desarrollo web y su relación con los gis y aquí estoy. Sí, aquí estoy. Gracias, ¿qué hago? Muy bien, muy bien. ¿Qué hacemos el micro? ¿Qué micro? Ah, vale, el tuyo, Andrea. Vale, el tuyo, Andrea. ¿Lo bloqueado, no? Sí. No lo desbloques. No lo desbloques. Vale. ¿Ya? Voy a entrar por aquí, ya directamente. No tienes que desbloquearlo cuando hables. Gracias, Carlos. Correcto. Sí, porque si no, entra por su micro y por el mío. Eso, que lo he dicho. Que aparte de eso, que son dos alumnas que han marcado, han sido de las que han hecho sus prácticas de desarrollo web muy por encima de la media lo esperado y que espero que ahora lo que os presenten os... os guste, ¿vale? Ya voy a pasarle, si quieres, puedes empezar. Déjame compartir pantalla. Te pongo a presentadora para todo el mundo. y ya nosotros te dejamos hablar. Sí, bueno, esto ha sido un poquito la introducción que hemos hecho, que son los dos perfiles y un poco el resumen de lo que hemos hablado. y pasamos a hablar un poco de lo que se ha dicho este año, el cambio que ha habido para hacer el tipo de proyecto. Los objetivos de este año han sido crear una organización, un tipo de empresa, y darle soluciones con aplicaciones FIT. En nuestro caso, la aplicación ha sido una empresa ficticia que realiza estudios de ingeniería física y lo que pretende, o lo que hemos pedido a tratar, es una unidad de arte campo y luego, pues, presentar posibles soluciones con resultados obtenidos y con la tecnología de WAG, que en este caso es SERRI. Si queréis, bueno, pasamos a ver el vídeo del proyecto para haceros un poco la introducción de todo lo que va a ser y después os explicamos un poco cómo va a ser, cómo ha sido el flujo de trabajo, cómo ha sido el desarrollo de los widgets, de la personalización de la página y todo el proceso de la ejecución. Así que lo ponemos. Os presentamos la empresa GeoQuake, cuya principal función es la búsqueda de soluciones GIS para aquellos sectores relacionados con la peligrosidad sísmica. La problemática encontrada en los sectores centrados en la ocurrencia de catástrofes naturales, centrándonos en los terremotos, está muy relacionada con la poca visibilidad de las investigaciones realizadas sobre este tipo de catástrofes y la complejidad en el manejo de programas ya existentes orientados a la realización de consultas y la ejecución de análisis. Por estos motivos, GeoQuake apuesta por aplicaciones que faciliten la gestión de recursos en caso de catástrofe, simplificando la toma de decisiones, además de aportar soluciones innovadoras en sectores indirectamente relacionados con los terremotos, como son las empresas aseguradoras. Esta primera aplicación recoge información de partida para estudios de peligrosidad y riesgo sísmico. Está dirigida a usuarios expertos, ya que les permite acceder a la información de forma clara y a usuarios no entendidos en la materia que quieran consultar información acerca de terremotos. Se ha predefinido una serie de consultas donde el usuario puede escoger la visualización de datos con características comunes. En este caso, por ejemplo, podemos ver el mecanismo focal con una determinada dirección y se mostraría en el mapa. Se ha configurado también que se pueda exportar la consulta realizada en caso de ser necesario. Además, se ha añadido una herramienta que permite realizar un resumen visual de la información. Se han agrupado los datos, en este caso según la magnitud del sismo, con información adicional de interés como el año de ocurrencia y la profundidad del sismo. Las siguientes aplicaciones que vamos a explicar están desarrolladas a partir de datos de diferentes estudios realizados en la ciudad de Lorca. Esta aplicación realiza el cálculo de un factor P que relaciona el espacio con la densidad. Por ello, que tiene en cuenta el espacio disponible en la calle, la altura de los edificios y la densidad de personas. La problemática existente es que aunque los habitantes residan en una vivienda, dependiendo del día y el horario, pueden cambiar su ubicación. Por ello, que esta aplicación incorpora las opciones de selección del día y la franja horaria para que el usuario pueda elegir entre estas variables para el cálculo del factor. Ya que si no sabemos la densidad de personas que va a necesitar un espacio, no podemos saber si éste va a ser adecuado. El resultado aparece representado en los tramos de la ciudad. En verde, los valores cercanos a cero que corresponderán a un espacio mayor, es decir, calles más anchas, edificios más bajos y menor densidad de personas. Por otra parte, en rojo, los valores contrarios. Este factor es útil para la Organización de Protección Civil e incluso para otros estudios relacionados con la sesmigna. Durante el terremoto del Orca del 2011, en el cual se basan los datos de esta aplicación, se realizan estudios de los escombros que provoca cada edificio basándose en multitud de factores, como el número de pisos, número de ventanas, material de construcción y entre éstos también se incluye el daño producido por el sismo. Aunque la aplicación se genera simulando el escenario del terremoto ya ocurrido, es importante definir el flujo de trabajo para entender su completa funcionalidad. Nos ponemos en el caso de que ocurra el terremoto. Entonces, nuestro departamento de I más D realizaría el cálculo de los escombros que produciría cada edificio dependiendo del daño asignado y otros factores añadidos. Se ha programado una herramienta de escritorio diseñada especialmente para esta aplicación, en la cual, introduciendo los datos anteriores de escombros, calcula los anchos de vía para diferentes vehículos. Por ejemplo, un coche estándar no puede sobrepasar la misma cantidad de escombros que un camión de bomberos. En este momento, disponemos de una red online con las restricciones pertinentes que tienen en cuenta los diferentes tipos de ancha. En este caso, como por ejemplo, se calculan, se utilizan los datos calculados a partir del estudio de Lorca comentado anteriormente. Estos valores están conectados y se actualizan automáticamente en la red, por lo que nuestra aplicación permitiría calcular la ruta eligiendo el tipo de vehículo con toda la información anterior. Como podemos ver, la ruta cambia dependiendo de la elección del usuario, siendo de gran ayuda para la organización de protección civil tras ocurrir un terremoto. Las aseguradoras en la actualidad constan de formularios que permiten al usuario obtener el valor de su seguro de manera individualizada. La innovación que le aporta la aplicación de cálculo de seguros es incluir el factor de peligrosidad ante terremotos, además de permitirle visualizar el resultado de manera dinámica e interactiva. El usuario objetivo de esta aplicación son los técnicos propios de la empresa aseguradora, de tal forma que a través de la aplicación puedan acceder a información sobre la situación de sus clientes y el tipo de seguro contratado por ellos. La aplicación también le permite al usuario realizar una serie de consultas sobre los edificios existentes en la ciudad de Loro, como el tipo de edificios, el año de construcción y el tipo de material. Como ya se ha comentado, el principal objetivo de esta aplicación es obtener la prima del seguro anual. Para ello, la aplicación consta de una herramienta que le permite al usuario, mediante la introducción de una serie de valores, obtener por una parte el precio del seguro de hogar anual y por otra le permite visualizar de manera interactiva los edificios que constan de las características introducidas por el usuario. Como podemos observar, en este caso, el valor del seguro sería de 485,85 euros al año y los edificios que cumplen las características introducidas por el usuario se pueden visualizar en la aplicación. Es importante evaluar el grado de daño producido tras un terremoto para futuros estudios o toma de decisiones. Esta aplicación está dirigida a ingenieros o arquitectos con conocimientos en estructura y materiales de construcción. Mediante un sencillo formulario, la persona encargada de la inspección podrá anotar el estado de la estructura de ciertos puntos clave del edificio y añadir comentarios o recomendaciones de seguridad en caso de ser necesario. Según se rellene el formulario, quedará registrado el grado de daño real producido tras el terremoto visualizándose una simbología de la siguiente manera. Así quedará registrado y tendrá un control de qué edificios quedan por evaluar. También se ha añadido una herramienta que permite realizar una búsqueda dentro de un radio mediante un grado de daño. Se selecciona qué tipo de daño quiere visualizar y el radio y el radio de búsqueda en metros deseado. De esta forma se podrá escoger una zona u otra dependiendo del interés del evaluador. Se visualiza la cantidad de edificios que tienen ese grado de daño dentro de ese radio y así se podrá escoger qué zona es más conveniente para el inspector. Para finalizar agradecer vuestra atención de parte de GeoQuake. Bueno, pues comenzamos un poco a explicar el proyecto que hemos visto en el vídeo. Pues los datos de parte del proyecto fue un registro de datos del grupo de investigación de medida sísmica del departamento de sismología en la escuela de topografía y junto con la sección intensa en el portal de datos abiertos del Orca y la parte de la para la construcción de las rutas y la red mediante de anticarto ciudad. Bien. Bueno, las herramientas utilizadas fueron SmartMap y ArtisPro, PyScripter para los procesos en Python, ArcGIS Server para publicar los servicios en el servidor y WebAuPilder para construir las aplicaciones. el flujo de trabajo fue primero realizamos una preparación de los datos filtrándolos y modificándolos de tal forma que pues luego obtuvieramos un análisis más óptimo por utilizamos el segundo paso realizado fue automatizar los procesos creación de desarrollo principalmente mediante PyScripter mediante lenguaje de Python el tercer paso fue publicar los servicios tanto en Server como en Agol y por último personalizar las aplicaciones mediante el constructor de WebBender bueno voy a explicar un poco el flujo de la publicación de los servicios publicamos en Argus Server fueron mediante lo que publicamos fueron Twitter Service que pudieran ser editables y capas de información como Map Service es decir publicamos dos tipos de servicios Twitter Service y Map Service además de geoproceso de servicios de geoproceso vale la arquitectura y el versionado que realizamos para que para que en varias aplicaciones que estaban enfocadas a diferentes usuarios se pudiera modificar mediante versiones diferentes la capa de edificios de Lorca de la ciudad de Lorca creamos una redata Enterprise y realizamos dos versiones la versión de default para la aplicación de seguros y la versión de Techfield que es para los técnicos de campo que es la última aplicación que hemos visto en el vídeo para que se pudiera actualizar el daño generado por ese evento terremoto y solamente comentar que utilizamos el SQL Server Manager para poder crear los usuarios y los permisos de edición y todo el flujo de versión A vale pasamos bueno vamos a explicar un poco los procesos que creamos en Python simplemente comentarlos los scripts que realizamos fueron tres el cálculo del factor P de densidad de espacio que es utilizado en una de las aplicaciones el cálculo de rutas y el cálculo del seguro esos fueron nuestros geoprocesos vale el cálculo del factor P que el geoproceso consistía en la automatización de ese cálculo que lo que hace es relacionar la densidad de población con el espacio de la ciudad de Lorca simplemente comentarlos un poco por encima el cálculo de rutas que recalcula la ruta según la cantidad de escombros generados tras un terremoto se crean además cuatro tipos de restricciones para cada tipo de vehículo considerado es decir como hemos podido ver en el vídeo la ruta se modifica en función del vehículo que hemos elegido que son cuatro tipos vehículo normal todoterreno ambulancia y camión de bomberos y tiene en cuenta la cantidad de escombros que dichos vehículos pueden atravesar vale y el cálculo de seguro que lo que hace el geoproceso es mediante la introducción de una serie de parámetros mediante un formulario obtener un valor de seguro de hogar anual aplicar en edificios que tengan las características que se introducen en el formulario vale y ahora va a continuar Leticia después de compartir ahora os voy a comentar un poco lo que es la personalización del portal ya que bueno como era lo que teníamos que hacer era fingir o hacer una empresa ficticia también teníamos que darle el aspecto de tal entonces lo que hicimos fue hacer el portal de de Arcis Online como si fuera nuestra página web directamente para ello lo hacemos desde en Arcis Online desde mi organización se puede ir a editar ajustes entonces ahí en la página general lo que hacemos es bueno pues poner un logo darle el nombre y en este caso lo que hicimos fue hacer una descripción de lo que sería nuestra empresa pues a qué se dedica los departamentos y contactos si hiciera falta y demás esto lo que se ve aquí arriba que es el lo que se muestra aquí en este diálogo tú lo puedes personalizar con HTML entonces pues bueno le dimos no está entero pero bueno le dimos lo que es nuestra personalización y luego aparte en este caso en en la página de inicio que es lo que se vería nuestra nuestra imagen y pues el estilo de lo que es la página y de pues de los colores utilizados y demás que esto también tiene su parte de de utilizar fuentes entonces le podemos dar pues el estilo con CSS y con HTML si es necesario y demás la personalización de las aplicaciones ¿quieres? sí la comento vale comparto pantalla o compartido vale ¿lo estáis viendo? te pongo pantalla a todo el mundo vale bueno bueno la personalización de las aplicaciones principalmente comentaros pues que utilizamos pues la integración de Bootstrap en WebUp Builder en las aplicaciones y los widgets que creamos mediante el código y bueno comentaros que tomamos como referencia un repositorio creado por Tom Wilson que se llama como podéis ver WebUp Builder Bootstrap que ahí te explica cómo crear cómo incorporar Bootstrap en el widget principalmente hay que modificar dos archivos el index.html y el init.js simplemente en la parte de resources en la última parte hay que introducir la ruta de Bootstrap de tal forma que pueda acceder a ella y por último aquí en el widget.js las tres últimas las tres últimas clases que veis aquí es lo que hay que introducir para que vuestra pueda para que vuestro widget tire de vuestra con esos dos simples pasos ya se nos puede cargar Bootstrap y podéis utilizarlo en vuestro widget como ya veremos la última vez y vale ahora empieza Leti vale deja de compartir vale ahora os voy a explicar un poco lo que es de la última aplicación que hemos visto del estado de los edificios que sería la aplicación para técnicos de campo os voy a explicar el widget que generamos que fue el de radio de búsqueda para que pudieran encontrar o escoger una zona adecuada según la cantidad de edificios con el grado de daño que ellos quisieran visualizar y buscar entonces bueno para que veáis lo que es se ha añadido un poquito diferente se ha añadido un par de botones y demás entonces os enseño las mejoras en este caso se escogería pues el grado de daño igual que antes ahora se ve lo que es el radio de búsqueda en cada momento para saber cuánto has puesto y también se ha incorporado que se visualicen la cantidad de edificios que se encuentran que en este caso serían 39 y el botón de limpiar que para hacer nuevas búsquedas en completo en radio 50 pues esas son las novedades que se han introducido entonces para que os explique un poco cómo ha sido el desarrollo os enseño primero lo que es el html que es en donde vamos a ver la interfaz es decir esto os explico un poco cómo ha sido primero hemos hecho una selección del daño que en este caso ha sido mediante un forroom y del tipo de seleccionar entonces aquí es donde según los valores escogemos el tipo de daño que quedaría de esta forma después sería la selección del radio que en este caso ha sido con lo que es el slider de rango para que sea como es en la aplicación para que pues eso sea escogerlo de una manera más fácil sino en vez de tener que escribir el número del radio que tú quieres o los metros que tú quieres para que sea más fácil escogerlo que queda aquí visualizado sería con el slider lo hemos introducido y pondríamos hemos hecho que sea pues con pasos de 50-50 porque para que sea más fácil y con un máximo y un mínimo porque teniendo en cuenta que es una persona que va andando y que es una aplicación de campo pues a lo mejor no quiere visualizar en 3 kilómetros o lo que sea pues hemos puesto que sea de hasta 500 luego hemos añadido los botones con dojo que son en este caso pues lo que os hemos comentado o lo que os he comentado es el de ejecutar y el de limpiar vale y luego el texto que son lo que he añadido también que son las entidades encontradas simplemente es el texto y luego mensajes de error o de selecciona o siguiente que son es otra clase que es esto que se ve aquí aquí no aparece pero en caso de seleccionar si yo pincho en el mapa pues me mostraría aquí lo que tengo que pinchar en el mapa para saber cuántas son las que se muestran luego pasamos a javascript que es el ciclo de vida del widget en este caso el widget solo tiene dos ciclos bueno dos partes del ciclo de vida que son onopen y onclosed explico onopen que en este caso lo que hacemos es añadir todas las variables que vamos a utilizar a lo largo del widget y que se van a utilizar en diferentes puntos del widget y luego en onclosed lo que vamos a hacer es cerrar que en este caso va a ser igual que la de la de limpiar luego tenemos dos funciones aparte que son justo la de los botones la del play que es el de ejecutar y el de limpiar en el caso de la función play lo que hacemos hay varias partes lo que hacemos primero es bueno limpiamos y lo que vamos a hacer es introducir la capa que queremos utilizar como para la query entonces hacemos la query en este caso pues vemos que utilizamos el grado de daño y que queremos que muestre la cantidad según el grado de daño que se escoja la cantidad de edificios que hay y que las añada al mapa aquí por ejemplo vemos que es el evento click que también está dentro de la función de ejecutar y es pues en este caso que añadimos o sea lo que hacemos es crear la simbología y añadir al mapa la simbología y la curita entonces aquí creamos cuál es lo que es la búsqueda que es el círculo y luego configuramos pues que queremos que esté dentro del círculo todo lo que lo que se muestre y creamos la simbología de lo que es la búsqueda y demás y luego pasamos por último a lo que es la función show la función show la vemos aquí en este caso ya es para ejecutar la query y lo que hacemos es pues crear la simbología según el tipo de grado de daño que hemos escogido y aparte bueno el error en caso de que pues no exista o sea y aparte a ver no sé si se ve muy bien bueno hacemos un también se muestra lo que es el conteo de los edificios de los de los de los ay vale un segundo me he ido muy lejos a ver que vuelvo que se me ha ido ahí está vale dando clic y la función show es que no se ve muy bien así que si puedo lo enseño en el dato que es mejor vale aquí estábamos la función show bueno aquí antes que nos ha visto bien en la pantalla sale la que se ejecuta la curita y luego aquí que se ve bastante mejor lo que se muestra es la la simbología el error y luego lo que sería el conteo de las entidades que he encontrado y luego aparte fuera de lo que es la función show se ve se muestran como dos errores que pueden darse el caso y lo que es el texto que para que te indique que tienes que seleccionar la búsqueda y luego aparte lo que comentaba anteriormente es que lo que es la función on close y la función clear son prácticamente iguales porque lo que queremos es que cierre cierre todo lo que lo que se está viendo que limpie todo lo que está ahí en el mapa y que te permita volver a ejecutar la la búsqueda y con esto finalizaríamos lo que es lo que es el widget del radio de búsqueda vale continuo yo vale a ver lo comparto ahora vale ¿se ve? vale perfecto bueno yo voy a comentar el widget de cálculo de seguro bueno voy a tener varias ventanas abiertas entre uy me he ido de la entre la aplicación abierta el constructor de web para que veamos la configuración y a la vez voy a tener un poco abierto el atom y la propia presentación bueno como veis en la misma foto que tiene una la cual te abre la propia aplicación en sí vale podemos ver como el widget principalmente es un formulario con unos cuantos parámetros y consiste en rellenarlos y que te dé un valor del seguro vamos a ir pasando a paso vale bueno los parámetros de entrada es el año comienzo de la póliza el tipo de edificio bueno el formulario está dividido en dos interfaces los los primeros el primer conjunto de datos está pues relacionado esta parte está relacionada con los con las características propias de los edificios que podemos observar en en Lorca y la última parte está relacionada con 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 los seguros y la característica del seguro que queremos calcular bueno a lo que vemos vamos a comenzar explicando los settings que hicimos que que fuimos creando para el widget de cálculo de seguros lo primero fue crear el html y también es importante estas dos funciones que vemos aquí que ahora vamos a comentar el get config que se utiliza para almacenar almacenar parámetros y el set config para para meter parámetros durante durante el setting vale bueno la interfaz de configuración la voy mostrando vale este es el el widget de seguros vale bueno pues como veis la configuración del widget se centra en un panel central que ahora mismo el que estáis viendo es el de la descripción del widget y y un panel pues más de de poder ir seleccionando los parámetros estos son todos los parámetros que van a ir que se quieren introducir en el formulario bueno voy y ahora vemos el código ves la interfaz de configuración está ahí dividen en left panel y central panel vale bueno esto explicando un poco eh como se hizo el left panel bueno podemos ver que hay parámetros que son obligatorios y opcionales y se diferencian mediante un asterisco vale todos estos son obligatorios y luego tenemos estos tres que además bueno en el color más o menos se diferencia también pero principalmente el asterisco para destacar que son que son opcionales vale bueno este es el código no me ha gustado si lo ha sido voy a mostrar a ver voy a mostrar en el tono vale bueno podemos ver aquí eh como se diferencian por por form group vale cada bloque de form group es un parámetro este es el de este es el de descripción vale podemos ver aquí que está la parte de finalidad descripción y tiene un identificador que hace referencia a la interfaz de descripción que es la que aparece en en la parte central esta es y esta es la de la del año vale con y ahora vamos vamos observando vale voy a ir vale bueno bueno pues vamos a elegir el año vale aquí podemos modificar la etiqueta del propio parámetro la información sobre sobre ese parámetro y el valor determinado vale eso si vemos el código digamos que lo importante para establecer la configuración y que lo que modificamos en la configuración queda reflejado en la interfaz del usuario más adelante es esta propiedad que estoy marcando aquí que es datado a touch point la cual le le damos un nombre que en este caso para para el texto introducido para el input de la etiqueta es ins year para el input de información es infois ins year y para el valor predeterminado es value ins year vale ahora vamos a continuar con las me estoy onriendo vale bueno como ya os he comentado y es así todos los parámetros luego el central panel pues también lo que hemos visto que es este es el que he explicado sobre sobre la descripción vale bueno interfaces esto también lo he explicado consiste en en que el central panel se van viendo las interfaces de los parámetros de entrada como ya he comentado se van van modificando en función del parámetro que queramos modificar y seguimos vale bueno esto es lo que he explicado en atom de etiqueta información y valor predeterminado me he adelantado mucho vale bueno también quería comentar bueno como he comentado antes hay dos tipos de parámetros los que son obligatorios como el año comienzo de la póliza y por ejemplo este de cobertura de bienes personales aquí podemos ver que además de la etiqueta y la información como es opcional podemos hacer que no sea visible en el formulario y en la interfaz que vemos para el usuario simplemente con hacer un clic y ponerlo en off vale si lo queremos hacer visible podemos establecer también el valor predeterminado de dicho parámetro además de modificar nuestros estos digamos que este parámetro de cobertura de bienes personales en el en la interfaz de usuario que vamos a ver está relacionado en realidad con dos parámetros vale en la pregunta de si quieres cobertura de bienes personales tú respondes sí o no y dependiendo de lo que respondas puedes introducir un valor de la cobertura de bienes personales si eliges que no que no deseas dicha cobertura para el seguro esto está desactivado y no puedes acceder a ningún tipo de valor también si eliges que sí puedes modificar perfectamente y elegir un valor y todo esto queda reflejado en la interfaz de usuario vale bueno como ya he comentado todo esto se hace gracias a esta propiedad que voy a explicar más adelante no sé si se ve mucho lo acerco con el zoom vale bueno bueno como ya he comentado un poco Leticia este es el ciclo total de cualquier tipo de widget de web app builder el post create el start up el on open y el on close bien bueno para los settings del cálculo de seguros los archivos que principalmente tenemos que modificar y que tenemos que estar pendientes son el config.json y las funciones a destacar para la configuración como ya hemos comentado bueno este post create se me ha ido por allá pero es post create set config y get config vale los principales son estos dos el set config inicia la configuración del widget y el get config devuelve los parámetros establecidos en la configuración o sea mediante el get config guardamos todos los parámetros que hemos introducido en la configuración de tal forma para poder relacionar ambas interfaces la de configuración y del usuario vale bueno esto es un poco el config.json vale como no sé si os habéis quedado con los nombres pero estos estos digamos son los los nombres que vamos a ver a continuación que hemos relacionado con los que he comentado antes vale esos tres nombres van a estar relacionados a estas tres propiedades que hemos establecido aquí de tal forma que las vamos a igualar para que lo que guardamos en la interfaz de configuración se mantenga en la interfaz de usuario vale bueno esto simplemente es explicar el post create donde llamamos a la función set config introducimos el parámetro de this config no tiene más bueno la de set config aquí como podéis ver aquí es donde igualamos el el valor del input de nuestra interfaz de configuración con el el valor que tenemos en nuestro config json de tal manera que podamos establecer valores determinados que quiero decir con esto que cuando yo habla cuando yo abra mi interfaz de configuración el valor que va a aparecer en mi input en este input vale es el guardado aquí estamos relacionando el config in year con el this punto in year vale y lo mismo con todo vale es el mismo formato vale luego el get config el get config lo que hace es guardarnos esos parámetros que hemos utilizado y nos los devuelve para que todo lo que hemos modificado en la interfaz de de configuración se mantenga en la interfaz de usuario bien como podemos ver aquí estos son los nombres establecidos en el config json y les estamos diciendo simplemente que para el para el valor de config json devuélveme el valor que yo he establecido en el input en este input vale seguimos bueno esto es simplemente que como yo tenía que modificar como había parámetros que como ya he comentado dependían de si tú establecías que era visible o no en este caso el que estoy poniendo es el de el de cliente el del parámetro de cliente aquí simplemente perdón vale aquí simplemente lo que hago es lo mismo vale es le voy a decir vale estos estos tres valores o sea el cliente el info cliente y el client están dentro de mi config json y estoy estableciendo el valor que haya en ese input vale pero en este caso como es un botón y depende de si está chequeado o no está chequeado aquí lo que hacemos es evaluar si dicho botón está chequeado de tal forma que el input varíe de tal forma que luego dependiendo del valor que ha introducido si es opcional 9 o opcional 10 todo ese parámetro desaparezca es decir si está chequeado no se me desaparece y si está en off sí eso está esa lo vamos a ver más adelante en el widget esto es algo muy parecido es exactamente lo mismo simplemente le estoy diciendo que que para que me mantenga en el caso de del si y en no de estos dos parámetros de estos dos parámetros es lo mismo que si está es un botón a través a través del cual accedo por el nombre que les he establecido es un array de dos componentes el primero hace referencia al sí y el segundo hace referencia al no y dependiendo de si está chequeado o no pues le doy un valor independiente al input ¿vale? y luego aquí pues lo mismo le hago el return y y relaciono el nombre del configjtashon con la variable que que guarda el valor de ese input bueno si tenéis alguna pregunta ya las respondo porque es un poco a lo mejor pues sí que puede ser algo un poco valioso bueno otras funciones que son que fueron definidas aparte del setconfig que el getconfig dentro de los settings fueron bienes temporal y cliente que simplemente como podemos ver aquí bueno pues estoy un poco lento vale esta es la de bienes la de temporal y la de cliente aquí simplemente es lo que os comentaba aquí estoy relacionando estoy relacionando estos este campo con este de tal forma que si establezco que que no quiero que no quiero evaluar si es cliente nuestro esto se me se me se me se me deshabilita y en cambio si cambio de opinión pues lo puedo activar perfectamente eso es en realidad lo que hacen lo que hacen estas tres funciones vale para tres parámetros diferentes para para inhabilitar inhabilitar inhabilitabilidad temporal este es para objetos personales y este es para el que hemos visto el de cliente y todo esto simplemente las funciones para sirven son funciones para modificar la interfaz de la central de tal forma que simplemente son funciones que me permitan modificar según voy clicando los botones no tiene más vale bueno bueno esto ya lo hemos visto simplemente son ejemplos de de los parámetros vale este es un select como hemos visto el del año de la póliza este es un valor numérico bueno es un valor numérico de tipo texto o sea es un input vale este es el si y el no vale y como podemos observar aquí hemos introducido la variable bueno la propiedad config.yep de tal forma que esto queda el valor que aquí se guarda es el que establecemos en en el config.jtason vale es el valor que aquí se se establece es depende de lo que nosotros introduzcamos en la interfaz de configuración me estoy alargando mucho vale bueno aquí simplemente explicar los botones ya empezamos con la interfaz de usuario del cálculo de seguro simplemente explicar establecemos varios botones el siguiente para tener vale para simplemente cambiar la interfaz y este simplemente el de anterior para volver a la interfaz anterior y el de ejecutar para ejecutar el proceso bueno vuelvo a repetir el ciclo de vida del widget ya que estas funciones también se pueden utilizar en para la interfaz de usuario del cálculo bueno entonces comienzo a explicar la interfaz de usuario es decir ya hemos entrado ya hemos pasado del settings js y el settings html y el config json al widget html y el widget js aquí es donde se define la interfaz de usuario vale el startup aquí es lo que hacemos es guardar en una variable el servicio de ejecuta proceso que tenemos en nuestra gis server y simplemente pues crearlo crear un ejecuta bueno las otras dos variables que forman las otras dos funciones perdón que forman parte del ciclo de vida del widget es onopen y onclose onopen simplemente es para establecer que cuando tú hablas el widget de cálculo de seguros la capa que tenemos sobre los edificios desaparezca y que cuando encierres el widget pues va a aparecer bastante sencillo vale bueno pues aquí está la función que define los parámetros del cálculo de seguro es calcular seguro ya la voy a mostrar aquí directamente por la función de la guita bueno voy cerrando esto vale son las funciones nos deben de sonar porque son las mismas que en el setting en JBS vale aquí ya muestras tres variables para que se activen era para deshabilitar y habilitar campus lo recuerdo y bueno aquí está lo que he comentado el start up y pasamos a el calcular seguros vale todos estos son los parámetros que necesita mi geoproceso vale simplemente los introduzco en una variable y mediante el DOM pues ya con el valor mediante ese identificador como veis lo más antes entonces aquí dentro de la lo recogemos todos en la variable params vale y luego aquí bueno esto es un comprobador de tal forma que si dichos parámetros se encuentran vacíos pues que salte un mensaje de error directamente y que si no pues que se quite el mensaje bueno aquí para introducir para darle o introducir los dichos parámetros en el geoproceso y que se ejecute utilizamos gp.summit.job donde le introducimos los parámetros y estas tres funciones que ahora voy a clicar vale la primera es gp.job.complete vale que la tengo aquí vale la primera te permite es una función que te permite recoger el resultado del geoproceso y pintarlo en el mapa la segunda es una función para conocer el estado del geoproceso de tal forma que te va te va informando mediante mensajes al usuario y y la última pues es una función que en caso de que el servicio de geoproceso de error pues manda un mensaje alertando al usuario vale el primero simplemente aquí es donde obtenemos la información o sea el resultado del geoproceso y lo que hace es añadirlo al mapa lo estamos viendo ¿no? aquí simplemente lo que hace en esto es la donde obtenemos el valor del seguro de la capa que hemos generado que es uno de los campos que incluye dicha capa y en esta parte de aquí lo que hacemos es decirle si dicha capa tiene leyenda me la pintas y si no tiene leyenda me la creas vale como ya he comentado el job status la función de job status simplemente es para ir conociendo el estado del geoproceso y te van pasando una serie de mensajes el god fail pues en caso de error te manda este mensaje vale y por último la función de cleanup de tal forma que controle que cada vez que ejecuta ese eje proceso la capa que has generado anteriormente se borre y el mapa quede limpio vale aquí lo podemos ver vale está removiendo la capa vale bueno esto simplemente es la función change que estaba al principio del todo aquí es pues lo que he comentado pues que te permita modificar pasar de una interfaz a otra modificando la propiedad de display de su estilo es simplemente eso vale bueno todas estas son las que ya he comentado vale son la de la de bienes la de bienes temporal y cliente son simplemente para habilitar y deshabilitar unos campos en función de otros seguimos me voy adelantando la de clean up que ya he explicado es para limpiar los resultados dibujados en el mapa y vale y vamos a ver un poco una demostración vale voy a si queréis vamos a ver esta que contiene más cositas vale pues si en vez de cobertura de bienes personales queréis meterle cobertura de bienes y la información simplemente queréis poner bienes personales y queréis que sí que 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 se incluya en el geoproceso pues le damos que sí que el valor de la cobertura o sea que la etiqueta de dicho valor simplemente sea valor y el y sea de 10.000 vale entonces le damos a aceptar abrimos la interfaz vale aquí la tenemos vale el valor que hemos modificado es este vale como podéis ver ya no es cobertura de bienes personales la información es bienes personales y luego ya no sale valor de cobertura de bienes y aparece clicado en sí y el valor que hemos establecido en la interfaz vale si queremos modificar si queréis por ver simplemente lo de la visibilidad por ejemplo en caso de la cobertura de bienes si decimos bueno pues este parámetro no quiero que aparezca mi formulario a tomar cosas y luego le he dado me lo ha guardado entonces vuelvo a abrir mi interfaz de usuario y vemos como aquí ya no hay ningún tipo de cobertura de objetos vale entonces bueno simplemente para ver que funciona espero que el server haga su función vale como bueno comentamos los demás parámetros el año comienzo de la póliza todos estos valores como ya he comentado están están introducidos en el config json de los settings y se han mantenido en nuestra interfaz si queríamos modificarlos pues ya salen modificados directamente entonces le damos a siguiente y le damos a ejecutar y y a ver algo pasa y no no sale bueno voy a comprobarlo porque vale esto es porque aquí se ha rayado bueno hemos quitado lo de la visibilidad vale lo debo estar está bien vale bueno lo dejamos así y bueno perdón voy a hacer el directo vale yo creo que ya sí vale ya sí vemos los mensajes de que hemos ido comentando en la función de Joseph Status cómo va evolucionando el proceso bueno no sé si os habéis fijado pero en cuanto he abierto el widget la capa de de los edificios de Lorca se se ha sumado vale entonces aquí nos sale el valor del seguro de hogar vale que en nuestro caso sería de 485 euros al año aplicar en estos edificios vale estos son todos los edificios que tienen las características que hemos introducido aquí bueno aquí exactamente vale son pisos o apartamentos son edificios con pisos o apartamentos con un año de construcción de 1980 que pueden tener viviendas de 150 metros cuadrados y la peligrosidad ante terremotos es de media alta y el tipo de material es de ladrillos sin efecto de grama vale bueno pues ya finalmente lo hemos cerrado y vuelve a aparecer a ver y si vemos la lista de capas aquí está nuestra nuestra nueva capa de seguros finalmente y ya está por mi parte voy a parar de compartir si queréis poner la webcam si ya no queréis compartir nada más en la pantalla había por ahí una pregunta que un segundo que quito esto aquí vale si queréis la webcam que decía Rafael Morán dice la interfaz creada con el web builder se visualiza bien en los navegadores de Android y si es html5 pero lo comproba la verdad ya ahí le comentaba a Rafael que web builder en principio si tiene los templates que hay por defecto con los que había estado trabajando si están preparados para funcionar en dispositivos móviles por lo que tanto Android, iOS y demás se ven lo único que decía es que hay que tener en cuenta cuando se hace un widget personalizado es importante que el widget también se piense para un dispositivo móvil porque al final si por lo que sean los estilos no se piensan o se le pone un tamaño a los campos demasiado grandes y no se tiene en cuenta que haya una pantalla pequeña donde se vaya a visualizar puede ser que que no sea especialmente usable ese widget ahí eso ya es trabajo del desarrollador que hace ese widget pero por lo demás lo que es la infraestructura si viene preparada para poder verse en un móvil cierto que si quieres ver por ejemplo como se ve el widget le doy tal vez si quiera compartir pantalla y poder ver en tu caso como se ve voy voy compartir pantalla si por lo que se ve el fondo ahí vale bueno estamos dentro del constructor de Google Builder simplemente lo que he hecho es bueno pues esto es lo que estaba lo que estaba mostrando le damos a vista previa y quitemos la selección de pues de móviles a través del cual pues podemos establecer para la cual podemos establecer nuestra aplicación por ejemplo el Samsung vale esta sería nuestra aplicación en móvil y vamos a ver como se ve aquí puedes introducir pues no se ve más realmente en este dispositivo al final también es cierto que esto no deja de ser el simulador de Chrome lo único que ha hecho de momento es redimensionar la pantalla igualmente bueno es tan fácil como coger el código QR que estáis viendo que está abajo a la izquierda de de la pantalla así que era aquí con el ratón para que y abrir leer ese código QR para poder verlo con el móvil si ya estáis conectados a la misma red en principio vuestro teléfono móvil y vuestro ordenador podríais comprobar en modo desarrollo si se ve bien directamente en el móvil sin un simulador pero bueno ya habéis visto que lo que es el marco del widget se adapta y coge la pantalla completa etcétera y ya bueno depende un poco eso del dispositivo si el dispositivo que elegimos tiene una pantalla súper estrecha puede ser que no se vea 100% bien entonces bueno eso ya es como decía trabajo de depurar y tener un poco en cuenta pero si habéis utilizado bootstrap y demás por ejemplo para hacer el desarrollo del widget lo más probable es que si habéis utilizado bien los estilos y las clases se ajuste el tamaño bueno estoy probando los varios así de comprobación así que mientras bueno si alguien quiere lanzar alguna última preguntilla y demás para no alargar demasiado yo simplemente hacer mención o referencia a que para ser vuestro primer proyecto de desarrollo o segundo proyecto de desarrollo seguro que si hay alguien que lleva mucho tiempo programando pues podría sugerir mejoras pero me parece que es un proyecto bastante grande poder personalizar hacer este tipo de interfaces widgets reutilizables que en este caso bueno podéis ajustar esas interfaces esas traducciones en un momento dado a otros idiomas ¿no? o lo que hiciese falta bueno teniendo en cuenta la complejidad de cómo funcionan los widgets el ciclo de vida y demás pues que me parece que es un trabajo muy bueno que seguro que después de unos meses eso siempre le pasa a cualquier desarrollador después de unos meses y haber aprendido siete cosas nuevas tú mismo ves el widget y dices uy cambiaría esto lo mejoraría lo refactorizaría pero sí por eso digo que al final bueno lo importante es ir aprendiendo y mejorando yo creo que se ve la potencia de poder ir reutilizando funcionalidad de web builder en este caso con funcionalidad personalizada y y nada más que si alguien tiene alguna duda posterior y de de lo que hemos estado viendo o en los comentarios del vídeo en youtube o a través de la comunidad en geodevelopers.org que tenéis tanto el canal de slack como la lista de correo tenemos por ahí siempre pendientes para responder cualquier duda si alguien necesita desarrollar algún widget o similar o quiere más información sobre geoquake o los repositorios donde están los widgets y demás para poder hacer una prueba puedes compartir la slide que la tenéis por ahí el crown se te ha quedado este es el repositorio donde yo tengo el widget de seguro bueno en este caso es en inglés y en español y luego enseño el delete si queréis también comentar que puedes abrir el repositorio de awesome list hay un proyecto que hemos creado también que está en github que reúne documentos de referencia para poder ampliar conocimientos y ver más códigos de de un segundo que voy a abrirlo aquí en esta url que veis si abrís la página el enlace que tenéis aquí si queréis ver cómo desarrollar vuestros propios widgets si buscáis por web app builder web lo he escrito mal o qué lo he escrito si se supone que lo he junto ¿no? bueno si buscáis aquí en argis en productos web aquí está a ver que con el scroll se me va web builder y en developer edition vale en esta página podéis encontrar quedad si queréis o bien con la url o con el repositorio y hacer la búsqueda un montón de recursos de vídeos charlas widgets personalizados donde añadiremos estos también para que estén ahí de referencia la documentación los ficheros que se pueden descargar los foros donde hay gente especializada también echando una mano así que bueno creíamos que también era interesante que tuviese ahí este recurso y no mucho más que ya ya es hora de que vayamos a descansar todos muchas gracias que habéis aguantado ahí como campeones y campeonas todo el mundo escuchando así que suponemos que que me habrá gustado yo por mi parte que solo estoy aquí haciendo un poco de facilitador os pediría que si va a molado le deis un me gusta de modo agradecimiento a charlas a Andrés le dice por la charla que se han preparado y ya está chicas muchas gracias nos vemos pronto la semana que viene posiblemente con el próximo evento y nada más un abracito y nos vemos en la próxima os da un segundo que voy a quitar aquí el presentar a todo el mundo para que digamos un adiós aquí despídete saludad de ti deja de compartir pantalla despídete vuestras cuentas de twitter gracias mira que bien estoy por todas partes estoy por todas partes pues nada familia que os cuidéis mucho yo salgo por aquí arriba que nos vemos prontito a cuidarse chao la charla la charla